Hola, buenas tardes. Estamos aquí para presentar una exposición que estoy haciendo en este caso en el Palacio de Cibeles, aquí en el Paseo del Prado 9.1 en Madrid. La exposición he procurado que sea un recorrido de unos 25 años de mi trayectoria como artista. Entonces, lleva obras de pequeño y gran formato. Lleva trabajos de lápiz, trabajos de acrílico, trabajos de óleo. Últimamente estoy trabajando con un proceso digital. Estoy trabajando primero en papel, escaneando luego y montando directamente en el obra de la obra. Entonces, la trayectoria de la obra va desde 1995, estoy recordada, hasta la actualidad. Y hay formatos desde metro sesenta por metro sesenta hasta otros más pequeños que llegarían a formato a tres. He procurado que haya obras de todo tipo y en este caso hay alguna que incluso ha estado expuesta en el Museo Antropológico Nacional, lo que antes era el Museo Nacional de Arte, aquí en Madrid. Concretamente hay una obra que estuvo en una bienana internacional de pintura en las Villas Artes y que, bueno, esa estuvo inaugurada por la reina entonces. La idea es que quien venga pueda tener una misión general de lo que es mi trabajo en pintura. Hay otras áreas en las que trabajo, pero en este caso es en pintura. Y bueno, yo os invito a todos a que os paséis por aquí y lo veáis. Gracias. 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 Gracias.